Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos analizando los textos del curso de AP Spanish Literature and Culture. Nos encontramos en la unidad número 5, Modernismo y la Generación del 98. Estamos cerrando aquí el ciclo de análisis de los contenidos del modernismo, específicamente con el cuento El Hijo, de Horacio Quiroga. En este canal también pueden encontrar las obras de Nuestra América, el discurso ensayo de José Martí y también el poema Oda a Roosevelt de Robén Darío, así como también una introducción al modernismo. Como siempre, les invitamos a suscribirse al canal y darle like a este video para poder contribuir a la difusión de su contenido. También aprovechamos para recordarles que esta presentación, así como el resto de las que se corresponden con la unidad número 5 de la Generación del 98 y Modernismo, así como también la unidad 4 y próximamente el resto de unidades, se encuentran disponibles en la tienda Cultura Literaria de la plataforma de Teachers Pay Teachers, así como también paquetes completos que incluyen todas las presentaciones y un bonus que sería una planificación de la unidad completa con las actividades formativas y evaluativas que se corresponden. Así que les invitamos a seguirnos en la página de Teachers Pay Teachers con la tienda, en la tienda de Cultura Literaria. Comencenos. Bien, pues un poco, ¿verdad?, de repaso, no nos viene mal. ¿Cómo llegamos acá? Más recientemente, ¿verdad?, el romanticismo y el realismo en la unidad 4 se convirtieron, de alguna manera, en los primeros movimientos ya, digamos, contemporáneos, reconocidos de literatura. Estamos hablando de lo que sigue después del neoclesicismo, ¿verdad?, la reacción de los artistas románticos que querían ser independientes, que no estaban interesados ya en seguir lo que para ellos era imitar lo clásico, ¿verdad?, que había ocurrido ya en el siglo XVI, en el siglo XVII, más siempre en el Renacimiento y en el Barroco, y querían también tener una mayor conexión con sus sentimientos, sus emociones, sus perspectivas, sus objetivas, así como también un enfoque en su cultura popular, nacionalista y demás. Luego, bueno, con la Revolución Industrial, con el realismo, ¿verdad?, se va a venir una mirada más hacia el mundo externo, de denuncia, la posibilidad de poder también escribir para los burgueses que ya estaban totalmente asentados, digamos, en clase social, y también una alta descripción objetiva de una realidad social imperante. El naturalismo que se compromete de una manera aún más radical con este tema del realismo, ¿verdad?, buscando cómo hacer una descripción de la miseria humana, y vimos el cuento de la media roja de Lilia Pardo Bazán, precisamente, con una alta descripción de la violencia patriarcal, y busca hacer como un estudio del ser humano casi a nivel científico, ¿verdad? Bien. Esto también nos va a servir para luego ver cómo Tiroga, de alguna manera, juega también con elementos que están vinculados con el naturalismo. Tenemos entonces la llegada del modernismo, con un renovado interés con los clásicos, la escritura detallada, perfecta, muy retórica, un poquito nos podría recordar al barroco, pero realmente tiene otro tipo de elementos más innovadores, ¿verdad?, como lo perso a Alejandrino, mucha influencia del francés, gracias a Rubén Darío, no están interesados mucho en el mundo exterior. En un primer momento, ya vamos a ver precisamente con este cuento que está inscrito dentro de la llamada novela telúdica, que los modernistas también tuvieron un momento en el cual sí tuvieron una conexión con la realidad. Y si no, también recordemos la oda Roosevelt de Rubén Darío, ¿verdad?, que es una clara denuncia al imperialismo norteamericano después de la intervención en los intereses, bueno, el tema de la separación de Panamá de Colombia, todo por el asunto de los intereses canaleros, ¿verdad?, también podemos ver el video de la oda Roosevelt en este canal. El modernismo quiere ser más cosmopolita, renovar el castellano y tener un enfoque más aristocrático, no tanto así con Quiroga, que veremos que tiene una escritura bastante sencilla, aunque tiene elementos simbólicos interesantes, ¿verdad?, y profundos, pero no tiene, digamos, o carece de este preciosismo que los modernistas tenían particularmente en su beta lírica. Pues Quiroga es uruguayo y es reconocido actualmente, ¿verdad?, y hace mucho tiempo, como uno de los cuentistas más importantes de Hispanoamérica. Se le reconoce básicamente como que fue el fundador del cuento moderno, propiamente, digamos, en América Latina, con una clara influencia de Edgar Allan Poe. Esto lo vamos a ver después en el bonus track, a que nos referimos con la influencia y como tal, ¿verdad? La visión modernista de Quiroga tiene también una venta naturalista, eso también lo vamos a ver más adelante. Este cuento, El hijo, escrito en 1935, formaba parte de la antología más allá de cuentos de Quiroga, y se desarrolla en la provincia argentina de Misiones, donde vivió el autor. Vamos a ver también que hay un fuerte contenido autobiográfico. Mucha de la obra de Quiroga hace referencia a los lugares en los que él estuvo, las resurplaciones, el tema de la muerte en su vida, muy importante, la tragedia, también se refleja bastante. Hay metaficción, hay desdoblamiento, hay fluir de conciencia, ambiente, ambigüedad, y esto es muy importante, un narrador no fidedigno. Recordemos un poco cómo lo vimos originalmente, ¿verdad?, en la obra de Miguel Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, cómo ya se empieza a encontrar uno con un narrador no fidedigno, un narrador, en el caso de la obra de Cervantes, reticente, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no me quiero acordar. Aquí se rompe, ¿verdad?, con el narrador omnisciente o el narrador fidedigno, que siempre se esperaba que no rompiese con el pacto de ficción con el lector, que le dijera todo esto de verdad, de alguna manera, y que de alguna manera reflejara la literatura, la realidad tal cual. Cervantes nos recuerda que esto es un ejercicio literario, y el narrador no fidedigno de Cervantes es también metaficcional, ¿verdad? También miramos a un narrador no fidedigno con el lazarío de Tormes. No le podíamos creer todo lo que decía, pero por otros motivos. Tenía que ver más con que él se estaba cubriendo, por obvias razones, el personaje de ficción, el niño que sufre, que por sus astucias, precisamente logra sobrevivir en España del siglo de oro, inicio del siglo de oro, y es no fidedigno porque efectivamente va a tratar de cubrir sus propias andanzas o malandanzas para no quedar mal ante el lector, a pesar que diga él que está siendo honesto. Pero esas no eran otras razones. Aquí vamos a encontrarnos con otro tipo de narrador no fidedigno, que es básicamente el artificio del autor, Quiroga, para poder hacernos creer que estamos viendo algo, pero realmente es otra cosa la que está pasando. Bien. Luego veremos también la parte metaficcional de este narrador, precisamente en que nos involucra en la historia a nosotros, haciendo una suerte de alarde de una tradición oral, como podría ser una historia contada acerca de una fogata, alguien que nos está contando algo y nos hace sentir más cercanos también al personaje. Bien, vamos a darle una mirada al texto con algunos fragmentos, una selección que les traigo acá, ¿verdad? No tengo el cuento completo, pero siempre con el afán tanto de recordar y entender un poco el contenido, como también para identificar algunos de los elementos, los recursos literarios que utiliza Quiroga en este momento. El cuento comienza dándonos contexto, nos dice que esto está ocurriendo en Misiones, en Verán. Recordemos que Misiones es una provincia rural, selvática, fronteriza. hay sol, nos habla de que hay calma y nos introduce a los personajes, ¿verdad? El padre, donde está hablando con su hijo. Básicamente son dos personajes. Las obras de Quiroga se caracterizaban por tener pocos personajes, lo suficiente para poder contarnos el relato, ¿no? No están cargados, no tienen un montón de anécdotas, tienen tampoco demasiados personajes. Los cuentos, además, normalmente funcionan así. Las novelas son las que tienden a tener una mayor cantidad de personajes o de teatro. Bien, aquí estamos hablando, ¿verdad?, de que la trama, básicamente lo que nos está diciendo es que el papá le dice al niño que se cuida porque el hijo va a salir, le dice que vuelva a la hora de almorzar, al mediodía, el hijo va a casar. Ellos viven solos, nos van a indicar después de que el padre es viudo, pero también nos van a decir de que, bueno, hay mucho amor, mucho cariño, ha cuidado a este, su hijo, que aparentemente es su única familia, viven solos ellos en este lugar. El niño tiene 13 años y nos habla también de cómo ha sido difícil educarlo porque el papá ha sufrido también alucinaciones, como que tiene algún tipo de problema con su salud mental. Este también va a ser un tema recurrente en la obra de Quiroga, el tema de la salud mental, el tema de las personas destrozadas que sufren y que tiene que ver también con esto, con algún tipo de situación en su salud, corporal, física, mental. Luego nos va a ir diciendo cómo alguna vez alucinado con que su hijo se mataba o sufrió un accidente mortal, precisamente en la medida en que estaba manipulando algo en el taller, una bala, entonces como que ya nos está dando aquí una prefiguración o no, eso no lo sabemos todavía, ¿verdad? luego dice que ya llega la hora, pasan las doce y media, el hijo siempre cumple con volver a la hora que dice, pero luego piensa, bueno, a veces se pierde uno con facilidad en el monte, el tiempo pasa, no se da cuenta, habla de cómo la Sante Bien, la marca de la escopeta, sonó solo una vez, aquí se queda un poco preocupado y el hombre va pensando que por qué solo se escuchó una, debería haber ido más disparos, tema de la cacería, ¿verdad? entonces empieza a imaginar si pasó algo que podría haber sido que al pasar a través de los hilos se refiere al hambre de púas, a lo mejor sufrió el accidente fatal que alguna vez ha imaginado, o sea, que al hijo se le dispare la peta y lo mate, entonces imagina el cadáver de su hijo, empieza entonces él a temblar, ¿verdad? a sentir una emoción intensa y empieza la búsqueda. Aquí empieza él a verlo por todos lados, empieza a imaginar lo que se encuentra por todos lados, ve ese entelleo del alambre, como que el alambre de púas está brillando prácticamente y al pie del poste con la escopeta descargada al lado ve, pero acá él grita y entonces nos dice el narrador que el niño por la expresión de su padre sin machete en el monte él está como claro que él estaba preocupadísimo por él y entonces va y lo abrazan y se abrazan y luego pues básicamente lo va llevando al lado feliz del brazo le pregunta qué pasó no se fija que el hijo no lleva nada de la casa de lo que supuestamente había logrado cazar el hijo no lo logró pero esto no le importa y en teoría va regresando con felicidad pero y aquí esta parte la leo ¿verdad? porque es muy importante sonríe de alucinada felicidad pues ese padre va solo a nadie ha encontrado y su brazo se apoya en el vacío porque tras él al pie de un poste con las piernas en alto enredadas en el alambre de púa su hijo bien amado yace al sol muerto desde las 10 de la mañana bien aquí entonces entendemos que efectivamente este es el verdadero final y sin embargo la voz narrativa nos había estado diciendo otra cosa vamos a ver un poco los recursos por favor bueno de entrada es un texto que describe el ambiente pero lo oculto nos habla del verano nos habla del lugar misiones claro que si no estamos familiarizados con el entorno de este tipo de sitios pues tal vez no nos va a quedar muy claro esto podría ser bosque selvático verdad estamos hablando del Uruguay de inicios del siglo XX las primeras décadas lugares despoblados poca población tenemos una voz narrativa omnisciente nos está describiendo todo lo que saben los personajes lo que piensan quiénes son su historia todo no es un personaje que está dentro de la historia aunque tenga momentos en los cuales nos habla a nosotros ya vamos a llegar ahí hay diálogo que nos permite poder entender la interacción que hay entre padre e hijo y particularmente cuando el padre de manera desgarrada y emotiva empieza a llamar a su hijo chiquito chiquito mi hijo y nos hace sentir lo que siente el padre con esta expresión hay descripción en todo el cuento altamente descriptivo esto lo acerca al realismo naturalismo ya vamos a llegar a eso después hay metaficción porque hay un momento entonces en que el narrador dice tapémonos de misericordia en los oídos ante la angustia que clama la voz del padre aquí nos empieza a hablar ya a nosotros también lo hace más adelante verdad cuando dice las fuerzas que permiten entregar un pobre padre alucinado a la masa trompezadilla tienen también un límite y el nuestro o sea nuestro padre siente que la suya se le escapa cuando ve bruscamente ese embocar de un pique lateral a su hijo entonces nuestro padre pero toda esta metaficción que utiliza Quiroga insisto y esto lo dije más temprano sirve para poder conectarnos con la historia con el personaje generar empatía y acercarnos a nosotros lectores a esta historia casi casi como que fuera un relato oral tenemos el fluir de conciencia del padre descrito cuando va avanzando a través del monte y lo que está mirando lo que está pensando no lo describe Quiroga de manera magistral y de manera concisa la metaficción que ya dijimos que volvía a aparecer aquí cuando dice y el nuestro nuestro padre verdad y acá al final es cuando descubrimos que si bien es cierto es un narrador omnisiente que nos habla nos engaña es un narrador no fidedigno y es un engaño consciente Quiroga pone a un narrador bueno un público lector acostumbrado narradores omnisientes fidedignos se encuentran con un cuento en el que no en el que han sido engañados y donde está el engaño arriba donde dice cuando dice que ve bruscamente desembocar de un pique lateral a su hijo a un chico de 13 años bástale ver desde 50 metros la expresión de su padre sin machete dentro del monte para apresurar el paso con los ojos aquí el narrador nos estaba colocando desde la parte del hijo bueno ya de por sí empieza a narrarnos desde la alucinación del padre cuando dice que verdad bajo el cielo el aire candente a la descubierta por él habrá espartillo el hombre devuelve a casa con su hijo sobre cuyo hombros casi de alto de lo suyo lleva pasado su feliz brazo de padre claramente nos está describiendo la alucinación del padre pero arriba nos había dicho de que el hijo lo miró que se dio cuenta claramente de que su padre está destrozado por el sufrimiento por la angustia por la preocupación entonces nos engaña doblemente la voz narrativa que nos coloca Quiroga en este cuento nos engaña al colocarnos dentro de la alucinación del padre pero también al hacer real alucinación colocándonos la perspectiva del hijo la supuesta perspectiva del hijo para luego darnos verdad el verdadero final entonces hay dos finales un final de la alucinación falso y uno real en que empezamos y descubrimos que todas las prefiguraciones anteriores nos llevaban a este punto ya vamos a analizarlo más adelante en estructura comparada con el cuento de Emilia para robazán vamos a llegar ahí después también por eso mismo por esta forma de final tenemos ambigüedad y tenemos también desdoblamiento la ambigüedad eso de era una cosa u otra son como dos elementos que se que nos vamos a encontrar aquí que teníamos realmente un final ambigo porque se divide debido al desdoblamiento del personaje el personaje acaba alucinando con la vida del hijo de cuando venía antes de alucinar con su muerte ahora alucina con él porque no puede resistir el trauma de lo que vio de que realmente se cumplió su mayor temor y entonces él su mente se parte en dos ya no soporta esta realidad y construye otra realidad que le va a permitir sobrevivir se convierte él mismo en otra persona que va a vivir ahora en esta alucinación poco como el Quijote ¿no? el Quijote pues que construye la realidad distinta a partir de sus lecturas y luego entonces transforma la realidad conforme a esas lecturas de las que le proyecta ¿verdad? estas bellas metáforas de la caballería en los molinos y demás en el caso del padre de Quiroga pues básicamente el hijo se convierte él en una él convierte el mundo en una proyección de su hijo vivo a partir de un trauma que no logra soportar bien el hijo pues obviamente se centra en el padre en la figura del ser humano sobreviviendo es la clásica el clásico conflicto moderno del hombre versus naturaleza ¿verdad? la selva todos los peligros que entraña que posee que construye y tenemos pues el arma importante con situación o estado de conflicto ¿verdad? pero que se va a manifestar en el padre no en el hijo es una historia que está armada en un juego de tres tensiones hay un planteamiento en ese rollo y una resolución y todo está muy concatenado y de manera muy lineal y con pocos personajes lo que permite que Quiroga controle completamente la narrativa el relato nos lleve directamente al momento final no hay descanso esto va concatenado nada sobra es muy conciso y nos permite llegar rápidamente al punto donde él nos quiere que es ese momento en el que creemos que todo está bien pero que luego está este final epifánico que se descubre cuando hemos descubierto que la narrativa no fue digna Quiroga tuvo una trágica vida ya lo habíamos mencionado y mucho de esto se refleja en su obra su padre fallece cuando él contaba solo con dos meses de edad con el disparo accidental de una escopeta miremos como este es un elemento que continuamente reaparecerá en la vida de Quiroga el tema de la escopeta precisamente luego Pastora Forteza se casa con bueno va a ser básicamente la mamá de él se va a casar con Mario Barcos se convierte entonces este en el padrastro de Quiroga y como sufre un derrame cerebral y queda semiparalizado y mudo pues el hombre decide suicidarse pero tan pronto lo hace cuando está Quiroga entrando hace 18 años a la oficina del padrastro y pues observa cuando el hombre se dispara con una escopeta y la primera esposa Ana María Cires se suicidó ingiriendo una sustancia química que se utilizaba para revelado fotográfico o sea que además la agonía de 8 días le tocó Quiroga atenderla y si vamos a empeorar esto pues un amigo que se iba a batir en un duelo le pidió ayuda a Quiroga para que lo acompañara y Quiroga antes pues se encarga de inspeccionar el arma y hay un disparo accidental en lo que él está manipulando la pistola y mata al amigo bueno pues esto obviamente está reflejado ¿verdad? y en el cuento particularmente en el cuento del hijo miramos mucho de esto tenemos la escopeta vinculada con la muerte del padre vinculada con la muerte del padrastro tenemos también el hecho de que el personaje sea un viudo igual como Quiroga que también impidó tenemos también bueno el hambre de púas que hace referencia pues a los entornos selváticos vivió en misiones precisamente vivió en este lugar que describe ¿no? entonces todos estos elementos están dentro de esta historia también vamos a verlo más adelante el hecho de que estén el hombre enseñándole al hijo a sobrevivir en la selva en misiones en particular es también parte de la experiencia de vida de Quiroga que también tuvo a sus hijos en esta zona vivió con ellos ahí y también los acostumbró a hacer muchas cosas solos en medio de ese entorno típico bueno el contexto histórico y biográfico del cuento pues nos habla de que a finales del siglo XIX principios del siglo XX hay un desarrollo de los centros urbanos en América Latina y en Uruguay en particular empieza a surgir un proletariado campesino tenemos las fábricas en los centros urbanos hubo un intento de José Battle y Ordóñez en 1903 de industrializar y modernizar Uruguay pero el campo se mantiene inalterable o sea todos estos cambios se van a suscitar o desarrollar más hacia la ciudad pero los campos el campo sigue exactamente igual por eso había una política de que la gente de la ciudad fuera también hacia el campo para ver si lograban que progresara esto de alguna manera llevaran profesores educación y esto es lo que va a aprovechar precisamente un poco Quiroga también tenemos algo que tiene que ver con el cambio del modernismo que lo describí al inicio las intervenciones estadounidenses en el inicio del siglo XX insisto recordemos el poema Oda Roosevelt de Rubén Darío van a despertar a los autores modernistas pues como como una gana un interés una motivación por expresar algún compromiso con lo que está pasando a nivel social no había sido común esto en el modernismo que era más escapista que era más exótico que era más incluso de la expresión de sus propios pensamientos emociones pero acá empiezan a intentar reflejar un poco pues lo que está pasando no se va a convertir en el mismo tipo principal del modernismo pero sí se va a reflejar en un tipo de novela que va a surgir en esta época que es la novela telúrica que básicamente es mostrar lo que está pasando con la naturaleza en América y a través de esas historias en los campos que han quedado de alguna manera igual como pasó en Uruguay mientras que el centro urbano se convertía en el polo de desarrollo en lo rural todo seguía igual entonces ahí no estaba la desigualdad la miseria la falta de educación entonces esto se refleja en la novela telúrica ¿quiénes estaban escribiendo novela telúrica? pues tenemos a Rómulo Gallego en Venezuela Alcides Arguedes en Bolivia José Eustacio Rivera en Colombia María Nazuela en México y obviamente Horacio Quiroga desde Uruguay ahora la narrativa telúrica pues efectivamente quería mostrar esto con la relación de los seres humanos con la selva inóspita este lugar que no cambiaba y su deseo de dominarla Quiroga a diferencia de otros modernistas que reflejaban la naturaleza como algo muy romantizado idealizado y tal la muestra como algo salvaje terrible cruel que básicamente está más allá del bien y el mal como diría Nietzsche entonces este es un Quiroga modernista pero que en realidad nos muestra una naturaleza más realista más naturalista en la relación del ser humano con este lugar que básicamente nos perdona la selva no es un lugar poético la selva es un lugar terrible y esto es un poco lo que nos está contando acá quiero hacer un poquito como verso con su terrible travesía con la película que le tocó hacer en América del Sur en su momento bien entonces tenemos que la obra es también un reflejo biográfico de Quiroga Quiroga vivió mucho en la selva en 1906 vuelve a ella después de haber estado en otros momentos acompañando a Leopoldo Lugones va a la provincia de Misiones compra una chacra y ahí básicamente va a acostumbrar a sus hijos al monte a la selva lo va a dejar solos va a convivir con ellos ahí y esto es lo que se refleja un poco con esa relación del padre con el hijo la cuestión acá es que la esposa pasaba aterrorizada con estas prácticas pero a los hijos les encantaba pero bueno no hubo ninguna tragedia en el caso de la vida real de Quiroga con sus hijos ahora Quiroga modernista o naturalista bueno era seguidor de la escuela modernista ya miramos mucho de su escritura la forma de escribir y tal pero también su manera de reflejar la naturaleza relaciones con los seres humanos en sus cuentos tiene mucho naturalista aquí hay mucha descripción hay mucho realismo y podemos pensarlo como aparentemente objetivo en su forma de describir las cosas una narrativa lineal un narrador omnisciente ya vamos a recordar esto hay también uso de diálogo la casi fotografía que toma de los ambientes y los entornos en la manera en que los describe los tipos de personajes que son personas que de alguna manera son clase media o son del campo son personas que tal vez no son clase media sino que están digamos en la base social en el entorno rural y también el tipo de ambiente de descripción que hacía verdad estas zonas ahora con también lenguaje coloquial o lenguaje propio verdad de los personajes de la zona y la época ahora sin embargo la voz narrativa en realidad no es omnisciente fidedigna que sería característica fundamental del realismo naturalismo recordemos que los realistas y naturalistas buscaban describir y contar las cosas como eran casi como un documental científico y por ende la objetividad se pierde un poco o bastante porque entonces ya no podemos creerle a esta obra porque esta obra es una obra de ficción que tiene un final oculto particularmente en el caso del hijo vamos a ver acá precisamente en una comparativa con las medias rojas de Emilia Pardo Basán como es de diferente el cuento realista naturalista de Emilia Pardo Basán con el cuento del hijo de Horacio Quiroga bien estamos claros verdad de que en la media roja tenemos este personaje de Ildara que comienza a cocinar el tío Claudio que mira la media roja y luego como el tío Claudio pues destruye el sueño de Ildara con violencia mientras que en el cuento de Quiroga es el niño que se va a casar el niño se retrasa y el padre encuentra a su hijo ambas historias son padres e hijos en el caso del cuento de la media roja de Basán es un padre con su hija y en el caso de Quiroga es un padre con su hijo tenemos sin embargo otra línea digamos otro recorrido narrativo en el cuento de Quiroga que está oculto que se va a revelar hasta el final y ahí la línea roja ahí miramos las alucinaciones del padre que nos van dando las pistas tenemos también el sonido del disparo y tenemos las nuevas alucinaciones del padre bien finalmente el padre encuentra el cabal de su hijo y alucina ahí ahí está el otro final que nos revela el otro cuento entonces en el cuento de Quiroga realmente son dos una historia evidente explícita con algunas prefiguraciones que son los que nos van a dar al final a entender la otra historia la que finalmente se refleja con el final de ambigüedad y adoblamiento una vez que descubrimos que el narrador realmente es no fidedigno en el caso de la media roja tenemos un inicio y media res ¿verdad? ya comienza directamente con la acción con el dara que comienza a cocinar después de haber logrado encontrar en las tierras del amo algunos elementos leña mojada para poder cocinar es altamente descriptivo y la voz narrativa es omnisciente fidedigna habla de cada personaje nos explica las razones por las cuales el padre del dara el tío Claudio no se quiere ir y por qué ella sí lo quiere hacer en el caso de Quiroga el inicio es bastante tradicional pues también podríamos decir que es inmediato pero realmente nota como muchos elementos de contexto y algunos de los personajes como que es mucho más digamos clásicos en ese sentido no nos vas asentando digamos el cuento es descriptivo hay prefiguraciones que luego las vamos a entender al final y la voz narrativa es omnisciente no fidedigna y estos elementos son los que lo diferencian completamente ya de la intención propósito de la narrativa del realismo naturalismo entonces Quiroga sí tiene elementos propios del realismo naturalismo la parte descriptiva la manera detallada de describirnos las cosas la voz narrativa omnisciente pero que realmente es no fidedigna ya lo separa y obviamente esto significa que hay dos historias la historia evidente y la historia oculta que se refleja hasta el final la intención de Quiroga entonces es más que manifestar un documento científico realista descriptivo que denuncia o muestra lo que está pasando es realmente un ejercicio de ficción basado fuertemente en la realidad tanto así que nos convence que lo que está pasando es cierto y luego genera este twist donde nos genera una posibilidad de tener el cuento de otra manera donde lo que estaba pasando realmente era otra cosa entonces Quiroga usa el realismo descriptivo realmente para engañarnos y luego ya nos muestra de que la voz narrativa era no fidedigna así que el final es epifánico el final nos revela algo nos revela la otra trama la trama oculta la trama que estaba en elipsis y que con prefiguraciones y un narrador no fidedigno nos permitió llegar hasta el final con el engaño que es finalmente revelado como una voz narrativa insisto no fidedigno bien características modernistas en el cuento del hijo tenemos pues un diálogo entre melancolía y vitalidad verdad el tema de la tristeza muy presente en Quiroga preciosismo y profesión formal particularmente en la magnífica manera de construir su relato de manera concisa lineal descriptiva en este caso verdad que lo separa bastante del modernismo en cuanto a un lenguaje preciosista muy eritocrático como no eso no está tanto pero si hay elementos simbólicos y un manejo del lenguaje muy adecuado y finalmente verdad temas comunes con el romanticismo la melancolía y la angustia que están presentes fuertemente en el cuento del hijo la evasión de la realidad pues podríamos decir un poco la alucinación del padre pero en realidad no va por ahí estamos más con la parte de la melancolía y la angustia bien qué tema podemos identificar claramente el tiempo y el espacio tenemos el individuo y su entorno misiones la selva todo lo que está ocurriendo ahí verdad toda la lucha de este padre viudo para caer a su hijo en medio en medio de estas dificultades la naturaleza y el ambiente descrita verdad en el monte cómo se va metiendo ahí cómo el monte al final pues se convierte en el lugar de la muerte el tiempo el espacio la razión interpersonal es el vínculo familiar entre el padre y el hijo la protección el cuido el miedo de la ansiedad en fin tenemos también obviamente la dualidad la construcción de la realidad que hace el padre hacia el final desde antes cuando va alucinando pero sobre todo al cierre cuando él pues no pudiendo soportar el trauma de la muerte del hijo pues construye esta realidad alterna donde el hijo sigue vivo y regresa feliz con él a casa bien un bonus track dijimos que Edgar Allan Poe fue muy importante como influencia y reconocida influencia además de Quiroga por el mismo y es bastante evidente hay una inspiración para explorar temas o cubros misteriosos psicológicos muy propios de la obra Edgar Allan Poe tenemos también el terror y lo macabro parte del gusto de Poe en su obra verdad que había mucha muerte elementos sobrenatural el morbo algo que siempre está ahí creando una atmósfera en una situación psicológica perturbadora obviamente también podemos pensar en la propia vida de Quiroga verdad como reflejo de esta inspiración los cuentos cortos la forma de contar de condensar de manera narrativa de no agregar demasiado detalle haciendo lo necesario esto también es característico de la obra de Poe y se refleja en la obra de Quiroga la exploración de la psique humana entrar en las emociones en las situaciones conflictivas en el tema de la salud mental y el uso del simbolismo y la poesía también hay en la escritura de Quiroga una musicalidad sencilla poética simbólica en sus escritos bien así que aunque Quiroga desarrolla un estilo distintivo aborda temas propios de la realidad suramericana se puede notar esa estructura de los cuentos y la exploración psicológica de Edgar Allan Poe reflejada en los cuentos de Quiroga bien pues hasta acá hemos llegado con este análisis del cuento del hijo de Quiroga esperamos que haya sido de utilidad les recordamos como siempre suscribirse al canal darle like a este video así como también visitarnos en la tienda de Teachers Play Teachers de Cultura Literaria donde se encuentra esta presentación así como el resto de la presentación de la unidad número 5 y de la unidad número 4 y otros recursos que seguiremos subiendo en el futuro estemos atentos también a los próximos videos sobre la generación del 98 y las obras de Miguel de Unamuno y también de Bachado así como también ya entremos más adelante en la tetropoesía del siglo XX el boom latinoamericano y los lectores contemporáneos de Estados Unidos y España como siempre ha sido un gusto compartir con ustedes gracias por su atención ¡Gracias!